En la parte norte de la ciudad, del centro histórico de Córdoba, encontramos la pintoresca Plaza de San Juan. Con una casa señorial que conserva en su bella y austera fachada sus blasones, lo que más destaca en dicho espacio es la Iglesia de San Juan. Construida sobre una mezquita de la que en la actualidad se conserva sólo el alminar, esta iglesia fue dedicada por San Fernando a San Juan Bautista y otorgada a la Orden de San Juan de Jerusalén. La portada actual se remonta a 1637. Sobria y de estructura clásica se abre por un arco de medio punto flanqueado por columnas. Esta antigua parroquia pertenece hoy al Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, ubicado también en la misma plaza y fundado por Santa Rafaela María de Porras. Dejando atrás la casa señorial que preside la Plaza de San Juan y bajando por Leopoldo de Austria, encontramos la Plaza Pineda, un pequeño espacio irregular cuyo nombre es herencia de los señores de Pineda de las Infantas, que moraron en la casa de una de sus esquinas. Más estrecha en su origen, su calzada fue ampliada en 1865 para facilitar el tránsito de carruajes. Bajando aún más por la calle Valladares nos encontramos en la Plaza Ángel de Torres, alcalde de Córdoba en la segunda mitad del siglo XIX. También es conocida como la Plaza del Indiano por albergar la fachada de la casa que lleva ese nombre y que hace referencia a uno de sus dueños, don Juan Cosme de Paniagua, que pasó gran parte de su vida en América. El origen de esta plaza se remonta al servicio de la Casa Señorial. Hoy es un espacio cuadrangular con varias entradas y una calleja. En ella prevalece una zona jardinada con árboles, bancos y una fuente ornamental que emana agua constantemente.